El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, encabezará la delegación mexicana en Montevideo durante la Conferencia Internacional sobre Venezuela que convocaron los gobiernos de México y Uruguay para el próximo 7 de febrero con el fin de lograr un diálogo que genere una resolución pacífica y democrática de la situación en Venezuela. La Cancillería Mexicana informó que Ebrard sostendrá reuniones bilaterales con la delegación de Uruguay y con las naciones caribeñas que pertenecen a la comunidad del Caribe durante dos días, el 6 y 7 de febrero. El gobierno de México y el de Uruguay recibieron el apoyo del Consejo Latinoamericano de Iglesias que a través de una carta celebró la conformación de la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Por otra parte, culminado el plazo de 8 días para que Nicolás Maduro convocara elecciones libres, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Holanda, Austria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Suecia y España, reconocieron oficialmente a Juan Guaidó como autoproclamado presidente encargado de Venezuela.